bueno aquí tenemos el sitio y en la página de administración que tenemos el sitio ahora mismo no tenemos nada en el sitio vale vamos a me podéis tocar la plantilla podéis poner una si queréis yo lo voy a valorar apariencia una plantilla un tema ahora mismo tenemos 2016 vale pues a mí tenemos 2013 2016 voy a poner me ha gustado solo porque cambie la verdad vamos a ver cómo ha quedado pues éste se va a quedar vale y lo único que tenéis que hacer vamos a ir paso por paso pero lo que tienes que hacer es un power point aquí y ya lo voy poniendo aquí lo vais viendo conforme vaya el vídeo ahí viendo lo que tenéis que hacer vale esta forma vaya a tener el power point disponible examen de wordpress pero bueno aquí aplicaciones web es lo primero que hemos hecho uno instalar wordpress en hostinger o similar pues instalar wordpress en hostinger o similar copiar la dirección de el sitio para luego enviarla al profesor vale es de la moja no hay diapositiva 2 cambiar el tema pues hemos cambiado el tema y hemos puesto 2017 cambiar el tema a 20 30 vale guardamos nueva diapositiva vamos a guardar esto cambiar el tema cambiar el tema nueva diapositiva copiar la carpeta con archivo de trabajo descargar cargar carpeta del sitio moodle con los archivos de trabajo 4 texto y 4 fotos para las cuatro páginas que vamos a crear vale vale cuáles son las cuatro páginas que vamos a crear aquí tenemos los archivos vale los voy a comprimir el archivo ocupa 211 211 que está muy bien vale poner unidad unidad 06 examen archivos punto real vale lo descargáis y lo descomprimís ok 4 pues 4 hace crea cuatro páginas crear las páginas crear cuatro páginas llamadas vamos a ver cómo se tienen que llamar eh eh principal conoce no principal conoce no agradecimiento y aviso legal con los textos descargados en un formato bonito es decir poner al menos la cabecera todo formato tipo de letra agradable notificado y una imagen destacada para cada página vale que lo hagamos hace ahora vamos a guardar que ya se me fue sample page la vamos a tirar la papelera y vamos a hacer las cuatro páginas vale añadir nuevas la primera se llama principal aquí voy a poner principal le voy a dar intro voy a abrir principal voy a copiar el texto con este programa con este programa es controlado selecciono todo el texto con todo C fijaos yo no me como mucho la cabeza con todo V vale y este texto como si no os acordáis la barra de herramientas avanzadas esto le pongo título 1 bueno ya le vais poniendo cuanto más bonito lo hagáis mejor vale puedo justificar el texto si quiero pues eso ya lo dejo vuestro libre albedrío cuanto más bonito me lo pongáis mejor vale entonces me ponéis aquí nuestras virtudes y esto le ponéis un título 3 pues mucho mejor vale y luego asignar imagen destacada seleccionar archivo tenemos aquí de cursar aplicaciones web archivo le vamos a poner por ejemplo este programación en java asignar vale publicar otra añadir nueva que página era principal conocenos conocenos yo lo estoy haciendo simple vuelvo a repetir que cuanto más cosas le pongáis vosotros más notas os voy a poner más título más colorines más todo vale controla pensad que yo soy vuestro cliente entonces al cliente hay que tenerlo contento vale y cuanto más cositas le pongáis más bonito lo vea uy que se me va ese soy yo justificar no mete más nada la imagen subir seleccionar seleccionar ese soy yo asignar vale publicar conoce no luego tenemos agradecimiento montón tengo control c control v ya os digo todo lo que cambie para mejor menos será agradecimiento vamos a poner la pizarra y por último aviso legal esto le tiene que dar un poquito de formato porque está un poco separada vale como veis tenéis que cumplir con una serie de requisitos legales en una página web vale pasarle la ley de protección de datos que bueno hay que tenerla en cuenta y unas cosas que siempre hay que poner en la página esto no está actualizado esto habría que poner algo más vale pero bueno por ahora lo vamos a dejar sin vale ya os digo que si ponéis esto es negrita no sé lo que veáis cuanto más bonito mejor el aviso legal lo vamos a poner ya tenemos cuatro páginas creadas luego vamos a ver como queda no queda como a mí me gusta pero antes vamos a cambiar esto la cabecera y el pie cambia la cabecera y el subtítulo le vamos a poner esto era en apariencia personalizada identidad del sitio aquí ponéis título del sitio y la descripción corta aquí cambiar título del sitio y descripción corta luego también tenéis que hacer que vamos a poner Elegir una imagen de cabecera Con el tema No os liéis Menú viene ya Y cambiar la portada estática A una página estática que va a ser principal ¿Vale? Cambiar portada estática Por la página Principal ¿Vale? Para que a la abriñaba el sitio salga principal ¿Ok? Lo le doy a guardar y publicar Y me falta nada más que el menú ¿Vale? Que aquí me sale el menú No me sale desordenado Vamos a ordenarlo A ver cómo se hace Os venía aquí Os venía aquí Esto lo podéis cerrar ya Avariencia menú ¿Vale? Y aquí la orden Ahí Por el menú está creado ya Tenéis que poner aquí Conoce no Agradecimiento Aviso legal Y si queréis quitar esta Le doy aquí eliminar Y esta Ya está Aquí Menú 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 Academy 0 Queda el menú Bueno A ver si sale una ubicación navigation menu si no va a salir lo que yo sé ahora esto es básico básico pero bueno, ya hemos hecho algo un sitio con sus páginas, sus enlaces bueno vamos a capturar esto voy a poner el programa que le gusta a Rajoy me van a detener por este vídeo espérate ahí está pues nada esto lo vais a hacer en un ratillo no me digáis que es difícil ya os digo yo lo que voy a evaluar es básicamente que esté distinto que pongáis colorines que pongáis cosas cuanto más cosas pongáis mejor para vosotros esto es lo básico cuanto más cosas pongáis mejor pero no podéis salir del menú o sea, del tema pero ya está vamos a ver vamos a ver vamos a ver